¿Pero yo por qué me he metido en este berenjenal si no sé dibujar? Ay, madre mía, pero es que ni mi hijo. ¡Ayuda! Como bien se dice, lo que está hecho con amor está bien hecho, ¿no? Pues eso. Aloha, followers, y bienvenidos al Drama Life. Esto me lo habéis pedido muchísimo, así que bueno, os tengo que avisar que no sé dibujar, pero haré lo mejor, así que vamos a ello. Todo empieza el 25 de noviembre del 87 a las 8 y cuarto aproximadamente, cuando un hombre llamado Ricard, que es Ricard en catalán, y una mujer bellísima llamada Mercedes, tuvieron un bebé precioso llamado Merced. Esa soy yo. Debí ser un bebé buenísimo, porque luego vendrían mi hermano Dani, mi hermano Josef y mi hermana Eva, a los que adoro. De los primeros 3 años de mi vida no me acuerdo, así que iremos directamente a la época del colegio. Yo, bueno, era súper feliz allí, tenía un grupo de amigos muy grande, que eran súper guays todos, además hacía muchísimo deporte, que me encantaba rítmica, natación, patinaje, artístico. El patinaje artístico se me daba bastante bien, la verdad. Suena mal que lo diga yo, pero gané, de hecho, dos primeros premios, y también hacía teatro. En unos estudios, pues no destaqué mucho, pero sí que ganaba también los premios de redacción y de prosa, o sea, se me daba bien escribir. Bueno, después del colegio pasé al instituto. El instituto, pues, fue un poquito peor, la verdad, no me encantaba tanto, no era tan feliz, fue un cambio un poquito malo para mí, pero bueno, me hizo aprender. El primero y el segundo año fueron duros, pero en el tercero ya la cosa empezó a mejorar, sobre todo porque conocí a mi mejor amiga, Mamen, que hasta día de hoy, pues bueno, estamos ahí. Y también me ayudó muchísimo que tuve un apoyo muy grande de una de las profesoras que se llamaba Esperanza, que siempre me daba muchísimos ánimos. Mientras estaba en el instituto, decidí que quería tener mi propio dinero, así que me puse a cuidar a dos niños, a hacer de canguro, y estuve unos tres años cuidándolos, así que bueno, les tengo mucho cariño a día de hoy. Después del instituto pasaría a estudiar artes gráficas, que era algo que me llamaba muchísimo la atención, y sería en esa época donde conocería el primer amor de mi vida, que no le voy a poner ni nombre porque duró poquísimo y además no mereció la pena, así que nada. El siguiente chico que conocí, ya sí que sí, estuvimos unos cuantos años juntos, le vamos a llamar el brasileño, porque tampoco me gusta decir nombres. Mientras estaba en artes gráficas, dejé de trabajar de canguro para pasar a ser recepcionista en una clínica dental. En esa época cumpliría 18 años y sería una persona independiente con dinero propio y casa propia, o sea que me sentía súper libre y feliz. Volviendo a lo que estábamos comentando, después de terminar artes gráficas, pasaría a trabajar en una empresa como diseñadora, pero no duraría mucho la cosa porque llegaría la crisis del 2008 y encima mientras buscaba trabajo no encontraría nada de lo mío, no tendría que buscar de cualquier cosa, pero bueno, encontré trabajo como recepcionista en una empresa de recursos humanos. Hasta entonces yo desconocía los recursos humanos, pero me enamoró el significado que al fin y al cabo no dejas de ayudar gente a dar trabajo a gente. Me sorprendió muchísimo porque mientras estaba en la recepción me di cuenta que el departamento de selección era algo que me encantaba. La verdad que me fijé muchísimo y dije yo quiero estar ahí, ¿qué puedo hacer? Así que lo que hice fue aprovechar las veces que pidió ayuda al departamento, aunque yo estaba en recepción, dije bueno, yo os ayudo en lo que sea, me vieron muy motivada. Y esa es la historia de cómo acabé trabajando en los recursos humanos, fue pues poniéndole ganas. Enseguida me di cuenta que los recursos humanos no iba a ser algo pasajero, así que decidí apuntarme a la carrera de psicología. En esa época me realizaría mi primer gran viaje, que sería a Brasil. Y bueno, como os decía, yo estaba con un chico brasileño, entonces él hablaba mucho portugués, y eso junto con los dos viajes, pues aprendí portugués. Fue de forma natural. Luego, después de seis años de relación, nos dimos cuenta que no éramos felices juntos, así que pasamos de ser pareja a ser amigos, y a día de hoy seguimos siéndolo. Como ya había acumulado experiencia en los recursos humanos y además había adquirido un nuevo idioma, encontré un trabajo como responsable en el Departamento de Recursos Humanos y ahí gestionaba tanto España como Portugal. Fue entonces, en uno de los viajes a Portugal, que conocería al amor de mi vida a Raúl, que me pediría matrimonio y además sería el padre de mis dos hijos. Pero volviendo un poquito atrás, la verdad que nos costó un poquito tener a nuestros hijos, de hecho perdimos dos bebés. Fue una época muy dura en la que yo me refugié mucho en YouTube, de hecho. Y fue entonces cuando se empezó a fraguar la idea de que quizás en algún momento abriría un canal de YouTube. De hecho, tengo un vídeo grabado de aquella época en la que yo contaba mi experiencia con los abortos para ver si podía ayudar a otras personas, ya que yo me había dedicado durante toda mi experiencia a ver ese tipo de vídeos para sentirme acompañada, pero nunca lo publiqué. Y luego se me olvidaría porque pasaría un tiempo ocupada, la verdad, primero teniendo a Pau, luego a Marc. Además, en esa época compramos nuestra primera casa, que llamaríamos hogar. Nuestro matrimonio se fortalecería muchísimo después de todo lo que habíamos pasado y todo lo que habíamos conseguido. Fue una época muy dulce porque además, a nivel laboral también me sentía muy realizada. En ese momento, trabajando en Recursos Humanos, estaba gestionando 80 personas y además tenía el apoyo y felicitaciones de mis superiores, con lo que me sentía súper realizada y feliz con lo que hacía. Y luego ya llegaría agosto del 2019, donde descubriría una aplicación que yo nunca la había visto. Era TikTok. Empecé a consumir vídeos y decir esto es divertidísimo, voy a hacer uno yo. Y la verdad que, tanto viendo los TikToks como haciéndolos, me divertía muchísimo. No sé cómo, pero de repente, empecé a crecer en seguidores y cuando llegué a los primeros mil seguidores, volví a tener la idea de que quizás era el momento de crear ese canal de YouTube que había quedado ahí estancado. Entonces, en octubre del 2019, hablando con mi hermana, que por cierto es editora, decidimos empezar el canal de YouTube de La Chica Bona. Como ya he estado en TikTok y en YouTube, empecé también en Instagram. En las redes sociales me llamo La Chica Bona. Pero donde realmente nos estamos convirtiendo en una familia gigantes en TikTok, donde hemos pasado de ser mil a ser 85.000, en lo que yo considero poquísimo tiempo. Así que, muchísimas gracias, de verdad. En estos momentos no puedo decir otra cosa, que soy una persona feliz. Tengo proyectos, familia, amigos y ahora además os tengo a vosotros. Así que, muchas gracias, de verdad. Muchísimas gracias por todo el apoyo y por estar ahí siempre. Y os prometo que esto solo acaba de empezar.